El Corazón de Bolivia El Corazón de Bolivia ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Quiero al del olvido tomaste Porque sin motivo te alejaste Quiero al del olvido tomaste Porque sin motivo te alejaste Una cosita y otra cosita te encargo Una cosita y otra cosita te encargo Quiero que comprendas cariño Puesto que nuestro amor es primero Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero La música se hizo para compartir Y no competir ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? 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 Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero Puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero